Hechos 15, 16 y 17. Hechos 15, 16 y 17. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Diga conmigo el tabernáculo de David. Entonces a Dios siempre le ha gustado habitar en medio de adoradores. ¿Cuál es el hábitat celestial de Dios? ¿Qué hay en el cielo? Está el trono y rodeado de ángeles y de seres vivientes que le adoran. O sea, Dios habita. Vamos a buscar juntos en el Salmo 22 y verso 3. Dios quiere estar en medio de sacerdotes, de adoradores. Sacerdotes, por lo tanto, no es el que lleva un alzacuellos, un profesional del púlpito, una persona, digamos, que no se dedica a lo secular o laico, sino a lo santo. No, en el pensamiento de Dios, todo Israel tenían que ser sacerdotes. Todo Israel tenían que ser gente que le adore y que viva cerca de él, que le ministre. Y eso es también para la iglesia, para nosotros, el nuevo Israel, que todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, seamos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando dicen amén, sacerdotes. Dice el Salmo 22, 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú eres santo, como es Dios. Y ahí está el problema, que él habita en medio de la adoración en el cielo, el ambiente donde Dios habita, el hábita, la morada de Dios, es adoración pura. Y eso era lo que quería para Israel. Por el pecado del hombre, la presencia de Dios se vuelve algo sumamente peligroso. Pero donde hay, no hay adoración, sino que hay idolatría o hay pecado, la presencia de Dios se vuelve algo peligroso, radioactivo. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño? Bajó fuego y los consumió. Cuando la rebelión de Corea y Abirán se abrió la tierra y se los tragó vivos. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando Uzzah tocó el arca que estaba para caerse y muere? ¿Os acordáis cuando los de Betsemes levantan la tapa del arca, que era la cajita que representaba la gloria de Dios? Y por curiosidad levantaron la tapa del arca y dice que 50 mil y pico murieron. Fue como algo, hermano, un Hiroshima, un Nagasaki, algo atómico. Pero no es que Dios es malo, no es que Dios quiere castigar al hombre. Es un asunto de que para un Dios santo que se acerque un hombre en idolatría, en pecado, a tocarle, es como que estás tocando un cable de alta tensión, de alto voltaje, sin esperar que te vas a electrocutar. Es una ley espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? Es igualito que trabajar con material radioactivo, el plutonio, el uranio, todas esas cosas que pueden tener un poder, una energía para encender ciudades, una energía tremenda para poner cohetes en órbita. Tiene una utilidad, sí, es un material en sí mismo, el plutonio, el uranio, son cosas que Dios nos ha dado y podemos enriquecerlo para un buen propósito. Claro, pero quien trabaja con ese material radioactivo tiene que ir debidamente vestido y seguir todo un protocolo, porque a la más mínima, si hay una fisura en el vestido, muere. Si no se trabaja bien y hay un accidente, Fukushima, fue en Fukushima, por el tsunami se afectó una planta nuclear y toda esa zona quedó contaminada. O también yo lo asocio al trabajo con cepas de virus mortales. Los que están trabajando con virus y los que están trabajando con ese tipo de veneno para el hombre, que son mortales, ¿cómo tienen que ir? No es cualquiera, son expertos, son profesionales. Incluso tiene que ser gente que ha pasado toda una selección, porque ahí sí se mete un espía y hacen un arma biológica, ¿verdad? Entonces eso lo trabajan con un cuidado, con un control top secret y quienes trabajan ahí son gente experta, que van, cada movimiento es milimétrico porque un fallo y mueren. Dios prepara expertos y que les da todas unas indicaciones para cómo acercarse a Él, cómo se tenían que lavar, cómo se tenían que vestir y cómo tenían que tratarle, porque Dios tiene que ser tratado como santo por aquellos que se acercan a Él. Tiene que ser tratado con pureza de manos y de corazón. ¿Quiénes eran? Dentro de Israel Dios se aparta a una tribu entera, la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví se acerca todavía más a los descendientes de Arón como sacerdote. Y estos van a ser como los profesionales, como los expertos para tratar con este material altamente inflamable, altamente peligroso para el hombre pecador que es la presencia de Dios. Entonces, esos son los levitas, esos son los santificados. Todo Israel tenía que ser sacerdote, pero como no dan, no cualifican, no dan la talla, Dios levanta a los sacerdotes. Ahora, nuestro buen Señor sigue manteniendo el mismo deseo desde el principio, desde el Génesis, que es tener intimidad y habitar en medio de su pueblo. Habitar en medio de su pueblo y tener intimidad con el hombre. Esto lo va a lograr a través de Jesucristo. Jesucristo muere para el perdón de pecado, se rompe el velo y otra vez, por su sacrificio en la cruz del Calvario, todos los hombres de todas las naciones podemos tener comunión con Dios y Dios puede venir a hacer morada en nosotros, en el Espíritu y habitar en medio nuestro donde hay dos o más. En su nombre, ahí está Él en medio nuestro. ¿Puede darle un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Mira cómo lo dice, haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Ezequiel 37, 26 al 28, dice, lo multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Segunda de Corintios 7, 16, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo se está moviendo en medio nuestro? Que Dios se está habitando en mí y aquí también. En la revelación de Apocalipsis dice que Jesús se movía en medio de los siete candeleros que eran las siete iglesias. Ha sido quitado el impedimento y Dios nos devuelve la posibilidad de acercarnos a Él como sacerdotes y de tener intimidad y también el que Él habite en medio del pueblo. Ahora, yo voy al tabernáculo de David. Porque el tabernáculo de David es digno de estudiar en el antiguo pacto. Si Él es un Dios que ha puesto una tribu especial, que son expertos, que se santifican y que tienen todo un protocolo para acercarse, en el tiempo de David hay un paréntesis, hay un tiempo de gracia donde Dios se deja hallar, donde los hombres pueden buscarle y Dios se deja ministrar con una libertad y dice, bueno, me voy a dejar hallar por todo Israel y voy a dejar que David me cante, aunque él no sea sacerdote y sea la tribu de Judá, yo voy a dejar que él me adore como si fuese un sacerdote. Y no va a haber un velo, sino que simplemente una tienda, que es el tabernáculo de David en Sion, en Jerusalén. Y en esa tienda estaba el arca, lo más sencillo. Y entonces allí le adoraban. Y fue un tiempo, hermanos, maravilloso, donde la gracia se muestra. Es como un adelanto de lo que estamos viviendo hoy en los tiempos de David. Y la pregunta es, ¿por qué Dios quita la radioactividad? ¿Por qué Dios quita, de alguna manera, esa toxicidad de su presencia hacia el hombre, siempre se entienda bien, hacia el hombre pecador? El problema está en nosotros como pecadores, no en él. Él es un Dios bueno y un Dios santo. ¿Por qué ese tiempo? Porque Dios encontró algo en el tabernáculo de David, que es lo que quiere restaurar ahora en la iglesia. Dios encontró algo que le apasionó, algo que amó, algo que le atrajo, algo que conquistó su corazón en los días del tabernáculo de David. Y eso es lo que Dios quiere restaurar. Miren, hermanos, dice aquí en Hechos 15, lo hemos leído, que en los postreros días redificaré, volveré y redificaré el tabernáculo de David que está caído. Y estos son, en los días del Nuevo Testamento, repararé sus ruinas. Entonces, ¿qué pasó en el monte Sion? En el reinado de David. Uno, el rey David es un apasionado por la presencia de Dios. Salmo 27, 4, una cosa he pedido al Señor, esa buscaré, habitar todos los días en su tienda, en su tabernáculo. David es un apasionado por la presencia de Dios. Pero cuando llega a ser rey, no solo quiere él la presencia para su vida, quiere la presencia para todo Israel. Quiere que la habitación no solamente sea la tienda para mí, que la habitación sea para todo Israel. La intimidad no solo para mí, quiere contagiar esto a todo Israel. David dice, voy a buscar al profeta Samuel que me ayude, porque el rey se ha vuelto loco, me quiere matar, me tiene celos. Y entonces David se va donde el profeta Samuel. Samuel no tenía armas, Samuel no tenía ejército, era una compañía de profetas. Vemos en la palabra que era un grupo de hombres, un grupo de adoradores, que estaban ministrándole a Dios, que tenían un altar en medio. Entonces David se va con Samuel y se queda allí, esperando que Saúl tenga un respeto por el profeta Samuel y no le mate. Pero Saúl no tenía respeto por nada, porque ya estaba tan perturbado y endemoniado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Saúl manda una compañía de soldados. Y ahora se va a enfrentar una compañía de profetas, se va a enfrentar con una compañía de soldados, que vienen a apresar a David. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llegan a las inmediaciones de esta compañía de profetas, esa gente tiene que dejar las almas y se pone a adorar con ellos. David dice, David está presenciando eso y David se queda estupefacto. Pero si esta gente viene a apresarme y ahora están como maravillados, como extasiados y ahora se ponen ellos también a cantar y a profetizar. Cuando dice ahí profetizar no es que empiezan a decir, así dice el Señor, voy a dar victoria contra los filisteos o va a venir un tiempo de sequía. Cuando dice profetizar es que comienzan el Espíritu Santo a hablar por la boca de esos hombres, de esos soldados, las maravillas de Dios y a exaltar a Dios y a reconocer las verdades de Dios. Y David dice, guau, ¿qué es esto? Esto es muy poderoso. Saúl manda a otra compañía. Me imagino que gente más mala, más armada o más numerosa. ¿Qué dirán? ¿Qué pasa? Que cuando llegan a la compañía del profeta Samuel, esos soldados otra vez van allí para apresar a David y se meten en esa atmósfera del cielo, de adoración y no pueden hacer nada. Dice el libro de 1 Samuel, capítulo 19, que no contento con esto, Saúl ha enviado ya tres compañías de soldados, no pueden apresar a David, va él mismo rodeado de soldados con un pequeño ejército, va él mismo a apresar a David. se mete en ese ambiente, se despoja de todo lo que era su ornamento de rey y de general del ejército y él mismo, Saúl, que ya estaba en este tiempo, hermano, totalmente envenenado por el diablo, comienza a adorar y comienza a exaltar a Dios y en vez de apresar a David, se queda allí como paralizado en el tiempo y en el espacio porque un rey más grande que él estaba allí, que es el rey de los cielos. ¡David lo ha presenciado esto! Entonces David dice, no, cuando yo llegue a reinar sobre todo Israel y ponga mi capital en Jerusalén, yo quiero la presencia de Dios, yo quiero una compañía de profetas, lo mismo que tenía Samuel, yo lo quiero también allí en Sion, yo quiero que Dios esté en medio nuestro, que el mismo que reina en el cielo, reine también en la tierra. David no confiaba en su ejército ni en su propio poderío, sino que David sabía que si Dios estaba agradado con ellos, podían venir miles de ejércitos, pero el Señor les protegería y les daría la victoria. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Entonces esto es algo muy poderoso. Y David llega a la conclusión, David dice, así que Dios no busca un templo, Dios busca comunión con el hombre, Dios busca al adorador, no tanto su ofrenda, Dios no quiere un tabernáculo complicado, Dios quiere una casa donde habitar, como la casa de Obededón, Dios quiere un pueblo que sea un hogar para Él, como la casa de Obededón, ha sido bendecida, yo quiero que sea bendecido todo Israel, se lo voy a dar, le voy a dar a Dios esa casa, le voy a dar a Dios esa morada y se lleva el arca sobre el hombro de los sacerdotes al tabernáculo de David. David prepara en Sion algo, hermanos, miren lo que David prepara en Sion, yo creo que David ha tenido una revelación del cielo como la de Juan en Apocalipsis. ¿Qué es lo que Juan en Apocalipsis ve en el cielo? Un trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes que le adoran constantemente y alrededor de esos cuatro seres vivientes son círculos concéntricos, 24 ancianos que representan a los líderes de todo su pueblo a lo largo de las generaciones y alrededor de esos 24 ancianos multitud de miríadas de todo pueblo, lengua, tribu y nación que están adorando al que vive y al que reina y al cordero que con su sangre nos compró y nos ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces David dice lo mismo del cielo voy a intentar hacerlo en la tierra. Pon en Sion el arca que representa el trono. Cuatro líderes de alabanza, él el primero, David, Emán, Asaf y Gedutún directores de la alabanza y 24 turnos para cubrir todos los días del año 24 turnos como los 24 ancianos y que todo el que quiera adorar al Señor venga a Jerusalén se acerque a la tienda y adore al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y está reproduciendo lo mismo del cielo está reproduciéndolo aquí en la tierra. Denle un aplauso al Señor ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces hermanos David prepara en Sion lo mismo que ve en el cielo intenta reproducirlo también allá en el monte de Jerusalén. David establece un ambiente de adoración tan parecido al celestial que el Señor quiere bajar y venir y morar allí. de hecho ya elige Sion como su monte de habitación y dice que ha amado el monte de Sion más que todos los otros montes y más que todas las otras moradas de Israel. De alguna manera David cautivó el corazón de Dios. David trajo la atención de Dios creando 24 horas una atmósfera de adoración igual que la del cielo. entonces hermanos el tabernáculo de David se ha convertido en el modelo perfecto en el modelo perpetuo Dios está ahora en la iglesia que somos la casa buscando deseando adoradores como David yo quiero ser un adorador apasionado por la presencia de Dios ¿cuántos dicen amén? Dios está buscando familias que le honren como la familia de Obed Edom oye yo quiero tener a Dios a gusto en mi casa que se sienta como en casa en mi casa ¿hay algún hombre aquí que pueda decir amén? pero Dios está buscando congregaciones que se levanten y se conviertan en su tabernáculo a nivel congregacional entonces lo profético es ya un estilo de vida cuando estás lleno del Espíritu Santo y lo profético también es un manto que está sobre la iglesia que prepara la venida del Señor antes de la primera venida el Señor levantó a un profeta que era Juan el Bautista pero le puso el manto de Elías que preparaba el camino del Señor con su mensaje y con su ministración y también antes de la segunda venida está escrito en la palabra podríamos estudiarlo en diferentes versículos lo que estoy diciendo pero lo hemos ya dicho otras veces y más adelante lo seguiremos haciendo que antes de la segunda venida de Cristo por cierto cuántos paréntesis cuántos creen que el Señor viene pronto Cristo viene pronto y el Espíritu y la Iglesia dicen ven Señor Jesús amén y antes de su venida indudablemente va el Señor a preparar un pueblo bien dispuesto y a preparar el camino y otra vez Elías ahora estamos de acuerdo muchos que Elías es el Espíritu de Elías no va a ser no sé si se va a materializar en una persona algunos hablan de dos testigos pero yo sí creo que va a ser un manto un Espíritu que va a estar sobre la Iglesia ahora no sobre toda la Iglesia directamente hay sectores de la Iglesia que no creen en lo profético ni en lo apostólico que niegan que el Señor sigue haciendo milagros de sanidades o portentos sobrenaturales hoy y que están como digo rechazando por ejemplo las lenguas y la profecía y todo eso ¿qué creen? que a no ser que haya una gracia extraordinaria que se manifieste pues el Espíritu está triste ahí y está llamando la puerta y no se le abre pero todos aquellos que por la misericordia de Dios hemos salido de los paradigmas religiosos y las estructuras denominacionales para creer que necesitamos como nunca los cinco ministerios y los milagros y lo sobrenatural etcétera etcétera que la gloria del principio sea restaurada en los tiempos del fin y aún una gloria mayor el Señor va a depositar sobre nosotros un manto profético de manera que va a ser un estado un estilo de vida todo lo que hagamos va a tener esa gracia profética no es necesariamente así dice el Señor ten paz el negocio que has emprendido te va a ir bien es el poder ser sensibles al Espíritu por ejemplo adorar proféticamente es el Espíritu adorando en nosotros lo profético es que lo invisible se hace visible lo del cielo aterriza a la tierra y lo del Espíritu Santo nosotros somos un canal canalizamos lo del Espíritu Santo un evangelismo profético es no solamente run 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 las cuatro leyes espirituales viene una persona un evangelismo profético es un evangelismo donde el Espíritu Santo te está guiando para hablar a esa vida y no le vas a hablar igual a dos vidas es otra dimensión y es imprescindible para este tiempo alguien me está escuchando en esta noche es tan bonito ser a mi esto de verdad me apasiona porque recuerdo estar sentado en un taxi y entonces estoy ahí Espíritu Santo ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo con este taxista? antes de arrancar déjenme que voy a echarle agua al motor porque tengo problemas en el motor el Espíritu Santo háblale del corazón como el motor de nuestra vida y que él también tiene problemas en el motor de su vida que es su corazón y pum me trae el Señor una historia una bella historia de cómo se reparó un motor y entonces le digo al taxista oiga mientras me lleva ¿qué tal si usted y yo nos entretenemos y le cuento una historia? ¿le gustaría escuchar una historia? pues claro que sí me dice el taxista entonces le hablo le cuento le hablo del corazón le hablo del motor le hablo y el hombre yo lo veo que está impactado entonces ya no soy yo en mis fuerzas y en mi sabiduría para hablarle a esa vida yo me doy cuenta de que solamente soy un canal es el Espíritu Santo hablando ese evangelismo profético aleluya o sea si tienes el gozo de ser un educador de ser un maestro ¿por qué no ser un maestro profético? que estás ejerciendo tu educación con una unción un padre profético una madre profética va más allá que estar ahí encima no hagas esto o sea lo otro pero hay una impartición que tú puedes hacer sobre tus hijos o sea todo en nuestra vida entonces va a ser profético ¿a qué nos refirimos con en su tiempo escuela de profetas y ahora que estamos en esta otra etapa de compañía de profetas? bueno seguro que Dios te va a ir dando más y más convicción conforme entiendas estas cosas que eres un profeta de los tiempos del fin no importa si tu ministerio no es exactamente el de profeta y eres maestro de escuela dominical o simplemente un aguador uno que ayuda en el orden ni el servicio o simplemente eres un empresario y ahí le sirves a Dios en medio de esta sociedad etcétera etcétera eres profeta porque tienes el mensaje más importante que entregar el que el mundo necesita el que el Espíritu Santo está deseando comunicar a cada hombre y mujer perdido tienes el testimonio de Jesús así que eres un profeta pero mira para más confirmación avanza hasta Apocalipsis 22 Apocalipsis 22 8 y 9 Apocalipsis 22 8 y 9 yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y cuando oí y vi me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas y me dijo no hagas eso yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios son textos equivalentes o son textos que complementarios que se aclaran el uno al otro porque en el primero hemos leído que yo soy consiervo tuyo y de los que tienen el testimonio de Jesús en el segundo directamente dice yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas yo no sé si te lo crees pero de verdad créetelo que eres parte de la iglesia profética eres parte de los que tenemos que dar el testimonio de Jesús el testimonio de la profecía y que ser una compañía de profetas en definitiva ser una compañía de profetas es ser un grupo una congregación una iglesia local que está viviendo esto está viviendo el 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 cielo en la en la en la tierra está viviendo en un ambiente de adoración profética y está entendiendo la misión que tenemos en este mundo de llevar el reino de los cielos antes creíamos que se trata de llevar a los hombres a la presencia de Dios pero no es tanto llevar a los hombres a la presencia de Dios es llevar la presencia de Dios a los hombres y eso es muy diferente eso es lo que pasaba con las compañías de profetas se generaba un ambiente profético un ambiente de adoración muy parecido al del cielo y Dios se sentía a gusto allí y que pasaba que el Señor podía transformar vida que el Señor podía salvar que el Señor podía hablar y cumplir diferentes propósitos entonces las compañías de profetas ahora somos las iglesias locales ¿entiendes? es más en las compañías de profetas que eran grupos relativamente reducidos había una cosa muy importante un entrenamiento un discipulado y eso es lo que pasa también en la iglesia que el Señor tiene para cada uno de nosotros hermanos mayores que nos están entrenando y nos están discipulando y entonces tú estás creciendo como hijo de los profetas entonces te he hablado de lo profético un poquito te he dicho que las iglesias locales somos compañías de profetas y ahora lo segundo que te quiero hablar es de la unidad y es que una de las características de las compañías de profetas es que tenían una unidad fuerte tenían una unidad fuerte y Dios quiere generar en nosotros también eso mismo quiere generar en nosotros una unidad una unanimidad todo cambia cuando estamos metidos en adoración a la par todo cambia cuando estamos con fuego evangelístico unánimes todo cambia cuando estamos en intercesión de guerra unánimes o sea esto Dios lo quiere hacer esto es un trabajo que lo hace el Espíritu Santo traer esa clase de unidad como del aposento alto que estaban juntos pero también estaban unánimes unánimes que maravilloso anoche estábamos unánimes si o no y yo no tuve que decir vamos a estar todas a una ni ninguno de los pastores que estábamos acá presidiendo es que desde el principio estábamos en el mismo espíritu en el mismo sentir y me encanta no hay jerarquía no hay pequeño no hay grande no hay los que saben mal todos somos hijos adorando delante del trono todos somos como corderitos de la manada saltando cantando como niños adorando unánime eso es algo hermano tremendo cuando nosotros salimos por ejemplo a la calle y salimos unidos como una cuerda trenzada con esa unidad podemos traer la cuerda la de esparto cuantos hilos pequeños pero que todos antes era manual pero ahora son máquinas que trenzan esos hilos y ahora es una cuerda fuerte esta no es muy grande pero hay sogas que mueven barcos y todo se ha producido ¿por qué? porque esos hilos están unidos están entrelazados ¿cómo? vale gracias entonces hermanos esa es la unidad que el Señor quiere producir en nosotros en cada compañía de profetas en cada iglesia local y en cada ministerio entonces Jebel tiene tres acepciones que se usan en la Biblia indistintamente la primera es compañía Jebel de profetas compañía de profetas la segunda es dolores de parto y la tercera es cuerda a ver si me gustaría que buscaras conmigo en Oseas Oseas capítulo 11 y verso 4 Oseas 11 4 búscalo y subrayalo si quieres bueno hace un poco de ruido pero este aire se agradece ¿sí o sí? se agradece Oseas 11 y 4 dice si estás ahí dame un amén dice con cuerdas humanas los atraje pues la palabra y cuerdas es jebel con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida entonces este versículo se podría leer así con compañías humanas los atraje con compañías de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz ¿a qué se está refiriendo? a los profetas ¿por qué? bueno porque Dios atraía a Israel por los mensajes de los profetas que le llamaban a volverse a Dios y dejar los ídolos Dios usó cuerdas humanas compañías de profetas y profetas individuales también indistintamente Jebel cuerdas de amor embarazaba con amor a los profetas les ponía una carga sentían dolores de parto y daban los mensajes del corazón de Dios para que Israel volviese al Señor por eso dice aquí con cuerdas humanas los atraje entonces cada compañía de profetas viene a ser una cuerda de Dios una cuerda de salvación una cuerda de amor esto es maravilloso he leído una historia de un hombre que en Pensilvania en un invierno crudo era granjero y entonces claro en aquel entonces no había refrigeración este granjero tenía su nevera para guardar los productos de la granja y hacía lo que todo se iba al río y el agua se había convertido en bloques macizos de hielo rompía ataba la barca a la orilla entonces se metía un poquito ahí en la barca iba rompiendo pedazos de hielo y cargándolos en la barca luego eso lo depositaba en la nevera y le servía de lo que hoy sería nuestro refrigerador o frigorífico freezer como le llames entonces así estaba el hombre haciéndolo como a menudo otros granjeros lo hacían rompiendo el hielo cuando vino una crecida del río por aguas que habían caído más arriba vino una crecida del río y el río ahora arrastraba grandes rocas de hielo pero que lógicamente flotaban golpearon la cuerda la soga que ataba la barca golpearon la barca de este hombre de manera que la corriente se lleva la barca y empieza a entrar agua en la barca este hombre no puede echarse al mar el agua está congelada el agua le está llegando ya hasta las rodillas está en su barca muerto de miedo y congelado pero otro granjero afortunadamente lo ha visto y monta raudo y veloz esto es una historia verídica en su caballo y comienza a hacer todo lo posible por salvarlo pero se da cuenta de que este hombre está con esa crecida del río yendo demasiado rápido y va a acabar ahogándose o congelándose así que el hombre comienza a alertar a otros granjeros que también se montan en sus caballos y que dirá que agarran cuerdas sogas y van corriendo en sus caballos en una misión de salvación con sogas van corriendo con su caballo adelantan la barca y llegan con el suficiente tiempo como para pararse en un puente que justo cruzaba el río entonces atan las cuerdas al puente una cuerda dos cuerdas tres cuerdas cuatro cuerdas cinco cuerdas y cuál era la intención ya sea que pasara la barca por la derecha por el centro por la izquierda que aquel hombre que estaba ya temblando congelado se pudiese agarrar alguna de esas sogas y así fue efectivamente se agarró a una de las cuerdas que ataban del puente y lograron sacarlo vivo sano y salvo y cuando leí esa historia pensé en cuántas vidas están en el río de este mundo en las aguas inmundas del pecado y el agua ya está anegándoles y están yendo hacia la perdición están yendo hacia el mismísimo infierno además de vivir una vida miserable tú y yo somos las cuerdas que Dios pone en su camino y cada iglesia cada congregación unidos trenzados somos esas cuerdas para que la gente pueda agarrarse habrá quien no se agarre pero los que son de Dios van a sentir el deseo de agarrarse a lo del cielo y nosotros tenemos que ser las cuerdas de amor las cuerdas de salvación las cuerdas proféticas las compañías de profetas a favor aleluya de los hombres amén con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor el amor es tan poderoso el amor conecta con las vidas las cuerdas